Tendremos el día libre para la gente liguista que podrá disfrutar en familia y tanto sábado como martes va a ser la actividad futbolística. Tenemos a la gente de Romerense y también veo que está llegando la gente de Porteño. Por un lado está Carlos Cabrera con Iván Cabrera que son representantes del Albirrojo de Romero y por otra parte Palito Vázquez con su hijo Víctor Vázquez, representantes. Uno presidente y el otro jugador de Porteño de Ensenada. ¿Cómo están chicos? A todos y gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Bueno, han llegado. Gracias, como les decía recién, por venir. Ustedes incluso jugaron ayer un partido complicado, me decía, y no nos fue bien. De todas maneras, bueno, ahí están también en este tema. Con respecto voy a preguntarles al tema que nos convoca, que es el Día del Padre primero. Pero para vos, Víctor, ¿qué significa poder jugar en un club que seguramente querrás mucho porque también está tu papá de alguna manera trabajando siempre? Sí, sí, ni hablar. Bueno, ante todo, gracias por la invitación. Sí, es una sensación única poder jugar en el club que es casi como mi casa. Así que, y más compartirlo con la familia. No solo mi viejo está ligado a la historia de Porteño, sino la familia por parte de mi mamá también está muy ligada al tema de lo que tiene que ver con el barrio, con el club. Así que me siento muy identificado con esta camiseta. Carlos, recién nosotros hablando un poquito en la prea, me contabas que hace varios años que estás en Romerense. ¿Cómo es tu historia dentro del club y también cómo se ha ido insertando de a poquito tu hijo? No, yo arranqué en el 96, cuando él tenía cuatro años. De ahí no paré, estuve 17 años seguido. Hasta, bueno, en el 2009 estuve en La Plata. 2010, 2011 ya arranqué en lo que es el fútbol mayor. Dirigiendo la reserva, él ya conmigo, o sea, él lo dijo de que tenía cuatro años. Bueno, donde fui, fue yendo. Cuando fuimos a La Plata también vino conmigo. Así que toda la carrera dentro de la cancha estuve yo en el banco. Palito, por tu lado debe ser lindo ver en la cancha a tu hijo. ¿Lo llevaste cuando era chiquito? ¿Cómo es la historia de ustedes en Porteño? Sí, sí, sí. Porque en esa época la liga materplatense no tenía fútbol infantil todavía. Y él arrancó, creo que estuvimos en Lifio, en Lifipa, un par de años. Y bueno, Víctor hizo fútbol infantil ahí. Y después hizo un tiempo en infantiles y casi juveniles en gimnasia. Y después vuelve a Porteño. Se fue a cambaser un año, volvió a Porteño. Así que tuvo toda una... Pero nosotros somos toda la vida de Porteño, digamos. En caso de lo que él cuenta de los abuelos, tanto Dante como Matilde son fundadores. Hace 75 años del club y vivieron siempre enfrente al club. Así que digamos que Porteño en esa casa vibraba siempre. Así que... Pero sí, Víctor, bueno, hoy gracias a Dios está jugando en la primera división. Y bueno, yo contento de verlo como cada día va mejorando. Y cada día va convirtiéndose en lo que uno quiere, ¿no? Un jugador de fútbol. Porque por ahí al principio el pibito jugaba a la pelota, digamos. Se fue formando y hoy es una pieza importante dentro del plantel de la primera. Iván, no sé si lo aclaré, pero hoy tu papá Carlos está en la reserva, como nos contaba. De todas maneras estuviste también ayudando a Jorge Ferreira en lo que es la primera división. Iván, vos de a poquito te estás insertando también en el equipo de primera. También debe ser importante para vos y tener la familia cerca imagino que puede ayudar mucho. Sí, sí. Si bien, como decía mi viejo hace un rato, él siempre estuvo cuando arranqué a jugar y siempre, siempre apoyándome, estándome al lado, dándome consejos. Nos ha tocado vivir momentos muy lindos y muy feos también juntos. En el arranque no fue muy bueno y hasta el 2013 ascendimos, tuve la posibilidad de jugar y que él sea el técnico también junto al plantel de primera. ¿Ya fuiste dirigido por tu papá en la reserva o en la primera? Sí, sí. En reserva tuvimos la suerte de campeonar dos veces y bueno, la del 2013 con el plantel de primera. Bueno, entonces ya están teniendo experiencia. ¿Cómo es la vivencia que te dirija tu papá? ¿Es más bueno? ¿No está tan bueno a veces? ¿Cómo lo sentís vos? No, no, no. Si bien dentro de la cancha yo siempre lo tomé como un DT, no como mi papá. Siempre me aconsejó como jugador para bien. Siempre estuvo bueno. Me decía los errores que tenía, así podía ir evolucionando y también acomodándome bien a la liga, que hoy en día me sirvió mucho. Víctor, en tu caso, bueno, Palito no es técnico, pero seguramente hablarán bastante del tema en la casa. No sé si todavía viven juntos o no, pero de chicos seguramente sí. ¿Hablan mucho con tu viejo sobre el tema fútbol, sobre porteño? Imagino que sí. ¿Cómo manejan ese tema? Y la verdad es que sí, charlamos sobre el tema porque siempre buscamos resultados y cuando no se dan a veces surgen esas charlas y para siempre ir mejorando y que porteño esté por encima de siempre los nombres, digamos. Más allá de cualquier nombre, porteño siempre tiene que estar por encima y me parece que cualquier charla que nosotros tengamos va por esa sintonía, digamos. Carlos, buenas tardes. ¿Qué significa para vos romerense, teniendo en cuenta que dijiste que hace 17 años que estuviste ahí? A ver, Romero es todo. Es como una familia. Yo siempre lo dije, Romero es una familia. Hay mucho que la gente por ahí de afuera te dice romerense. Nosotros en Romero decimos Romero. Romero es el club, el vecino, el almacén, es todo. Yo tuve una experiencia muy linda cuando ganó el campeonato del 2013, la apertura. Es ver alrededor de toda la cancha que estaba el verdulero, el de la farmacia, el carnicero, el vecino, la novia, el abuelo, el tío. O sea, estaba todo Romero ahí. Un vecino de ahí me dice, Carlos, un día te voy a mostrar un video y él se tomó en el primer tiempo con el auto, con el celular, yendo por todo el barrio y no había nadie en la calle. Estaban todos en la cancha. Eso es Romero. Es una familia. Hay muchos clubes que parece como una frase trillada que dicen, somos una familia. Bueno, ustedes lo reafirman como que esto es así en romerense. Seguramente la gente de Porteño debe pensar lo mismo. En el caso de ustedes, realmente podemos decir que son una familia porque todos son parientes. Les quiero preguntar, vamos a empezar por Porteño, por la situación del resto de la familia. Si hay más chicos que por ahí siendo más pequeños ya están jugando en el club. Si lo van a ver, si hablan el tema en la semana. ¿Qué pasa en Porteño con el resto de la familia, Vázquez? Hay un Vázquez que juega y que no juega. Que es Juani, que es categoría 2001 y va y viene y tiene algunas dificultades para tener continuidad. Pero bueno, ahora lo agarró Víctor con una especie de tutorado. Así que no solamente el club, sino que la escuela y todo un montón de cosas. Así que él está ahí sobre Juani en estos tiempos. Y aparentemente Juani, por ejemplo, esta semana estaba preocupado por entrenar, por... Muy buen jugador, pero como buen jugador, viste, hay algunas características que son medio vagos. Habilidoso, pero medio vago. Pero sí, no, por ahí ojalá que Juani también empiece en estos tiempos a jugar. Está fichado, está en la lista Buenapé, pero todavía no dio cuenta de eso. No, con lo que decía él, nosotros, Porteño es un club que este año cumple 75 años. Y es un club de fútbol. Es la institución natural del barrio, que hay actividad también, pero es un club de fútbol. Hace de los 75, hace 68 años que está afiliado a la Liga Materplatense. Y bueno, también el tema este es muy importante. Nosotros tratamos de darle, digamos, hoy lo que estamos buscando es prestigio y estamos buscando instalarlo a Porteño en el firmamento del fútbol como una institución fuerte que del barrio salga a mostrar de que los clubes de barrios tienen una vigencia y también son capaces de, desde los chicos nuestros, de tener entidad, digamos, cuando se compite. Así que vamos hacia ahí, estamos trabajando muy bien. Ellos, bueno, Víctor está integrando un grupo de chicos que este año hicieron la experiencia del federal y todo ese tipo de cosas. Y a veces nos va bien, a veces nos va mal, pero estamos consolidados en la categoría. Y la idea un poco que desde ellos, Porteño, desde el barrio, transmita lo que es, lo que planteaba recién el amigo de Romerense, la calidad que hay desde el barrio, la solidaridad de los pibes, esas ganas de identificarse con el club, digamos. ¿Qué pasa en Romero con la familia Cabrera? ¿Los van a ver? ¿Hay chicos que juegan en el club? ¿Cómo es en el caso de ustedes? Sí, nosotros lo que más nos siguen es mi hija, la más chica. ¿No están en el femenino? No, no están en el femenino, no. Pero ella, donde va Romero, va ella. O sea, nos sigue a todas partes. Las más grandes por ahí van, de local, pero por ahí afuera a veces van, a veces no. Pero las más chicas, sí. Donde va a jugar Romero, a qué hora juegan, está en primera ella. O sea, ella disfrutó, lloró, disfrutó mucho el campeonato de 2013. Ha llorado también por partidos que por ahí perdimos una final, pero después cuando ganamos fue la alegría más grande. Vivió todo lo que es el fútbol con nosotros. Recordamos que estamos hablando con la familia Vázquez, con Palito y con Víctor, por el lado de Porteni. También con Carlos e Iván Cabrera, del lado de Romerense. Se pueden comunicar con nosotros al 221-458-7649 y dejarles un mensaje. Me parece que acá llega un mensaje por parte de Martín Lobasano. Dice, si es Palito Vázquez, mandale un saludo grande de mi parte. Te manda Martín Lobasano, quien nos está escuchando ahora en el programa. Así que, los saludos enviados. Bueno, lo que se viene para ambos clubes, están finalizando los campeonatos. Más allá de la cuestión familiar, ustedes deben sufrir y alegrarse cada fin de semana con sus clubes. Por el lado de Romerense, me parece que ha costado lo que tiene que ver con una nueva categoría a la que se han tenido que adaptar. De todas maneras, Iván, te pregunto a vos ahora, ¿cómo está el grupo de cara al clausura donde quizás sí quieres ser protagonista? Sí, si bien no tuvimos una apertura muy buena, estamos trabajando para tratar de unir más al grupo y salir adelante. Levantar cabeza porque hubo un par de partidos que lo perdimos, lamentablemente, por despistados, por no estar concentrados. Y estamos trabajando para eso, para estar más concentrados y poder ascender de vuelta a la A. Mañana partido complicado con las Malvinas. ¿Cómo lo vienen preparando? Teniendo en cuenta que, bueno, también el equipo de las quintas es protagonista hoy. Sí, sí, viene arriba y siguiendo, no hay mucha diferencia entre equipo y equipo en la B. Estamos trabajando para mejorar y, como te decía, para mejorar y ascender. Va a ser un partido duro, pero siempre está la esperanza de ganar, siempre tirando para adelante. Víctor, ayer les tocó, en realidad el miércoles, sufrir una derrota dura, de todas maneras porteño, que también después de lo que había sido el federal, un poco siempre lo charlamos acá, quizás le costó lo que es el torneo local, pero no tiene un mal plantel. ¿Cómo lo trabajan ustedes en esta etapa algo así de transición, como más o menos les toca vivir, para también pensando ya en hacer una mejor campaña en el clausura? Sí, venimos laburando desde diciembre nosotros con lo que fue el federal, no paramos de entrenar desde diciembre. Bueno, como vos decías, lo del federal fue un golpe duro, quizás no cumplimos con los resultados que esperábamos, pero bueno, fue una linda experiencia y, bueno, como vos decías, también nos costó en lo anímico el arranque del torneo, pero por suerte pudimos recomponer con algunas victorias y creo que nuestro objetivo ahora es alcanzar los 20 puntos y para ver si el torneo que viene podemos hacer una mejor campaña. Mañana, ¿cómo lo ves? Con Curuzú, otro que quizás se pusieron más expectativas, como pasó con porteño, y no ha podido cumplirlas. Un encuentro también bastante interesante que va a tener esta fecha. Y veo un partido complicado, siempre Curuzú es un rival complicado, tiene un juego colectivo muy interesante, delanteros muy rápidos, así que va a ser un partido complicado, pero nosotros también tenemos lo nuestro y la localidad la vamos a hacer pesar y, bueno, esperemos ganar y poder sumar un poco más de puntos. Carlos, ¿qué significa, algo te habíamos preguntado hoy, pero qué significa romerense para vos y poder vivirlo ahora con uno de tus hijos, también con tu hija que los sigue a todos lados, qué es el club y qué representa para vos en tu vida? Como te decía hoy, calcular que prácticamente yo vivía en el club. Yo tuve un año, en el año ese era levantarme a las 6 de la mañana y acostarme o llegar a mi casa a las 10 de la noche por el trabajo, salir, ir a entrenar, venir, ir el sábado que teníamos que ver la cancha, que muchas veces yo he ido a porteño y lo veía él, que también era lo mismo, era ir a ver si tenía que pintar la cancha, si tenía que poner la red, que si teníamos que buscar esto. Yo, es eso, uno cuando se mete en un club, por ejemplo, a mí me pasa, yo estoy en el club, que en el club de mi barrio, o sea, hago todo lo que sea, todo lo que puedo y todo lo que me alcance lo hago. En el caso de este que estoy ahora, como hablamos recién, que estaba en reserva, hablé con el técnico que está hoy, que es Jorge, le dije yo quería estar más con el tema reserva porque quería meterle muchas fichas a los pibes y hacerle sentir también que los días de entrenamiento, los días jueves, a la primera que les cuesta un poquito, cosa que el día sábado también se le haga más fácil. Carlos, preguntarte por una situación puntual que fue el año pasado cuando se da el descenso del club, quizás no estaba institucionalmente en una buena situación, ¿cómo está hoy el club desde lo institucional y más allá de lo futbolístico? No, mirá, yo te digo, yo estuve, en el 2013 estuve, después de ahí me fui, volví el año pasado, sí que me habló Jorge Ferreira, volví en la segunda rueda, vi que las cosas no eran las mismas como estaban antes, eso sí, se notaba mucho. Hoy por suerte se están haciendo las cosas muy bien, cuando vuelvas a la cancha vas a ver que la cancha es otra cosa, la gente es otra cosa, la institución está trabajando para que eso también pueda crecer, no solo la institución sino los jugadores, la gente, no solo lo que es el fútbol mayor sino el fútbol infantil también, ¿no? Iván, puntualmente para vos, luego de una pretemporada creo que se trabajó totalmente diferente, se esperaba en este comienzo y ¿qué creen que fue lo que falló del equipo que lo tiene en una situación que no era la mejor? Sí, la pretemporada fue muy buena, tenemos un profe que sabe mucho y físicamente nos sentimos bien, estamos bien y no, por ahí como le decía hoy, no, un par de partidos que distraímos, los clásicos los jugamos como tendríamos que haber jugado pero después se bajó un poco el rendimiento y eso se notó mucho. Lo mismo que les preguntaba hoy a ellos, palito para vos, que estás hace bastantes años en Porteño y bueno, que sos también hoy la cara visible del club, ¿qué significa hoy para vos y ver a tus hijos que también están dentro de la misma pasión? Sí, en realidad Porteño es mi proyecto de vida más importante, digamos. Hace muchísimos años yo arranqué en Porteño ya por el año 72, 73, salí de las inferiores de Porteño, digamos. Me río cuando digo esto porque había cuarta nada más, ni siquiera cuarta, tercera y primera, la liga amateur platense en la época donde Don Ismael López Osonio era el presidente de la liga y arranqué jugando en la cuarta y a los 17 años debuté en la primera de Porteño, así que digamos toda esa cuestión hizo que, y después pasé por todos los lugares y hoy creo que, como decía el amigo acá, yo a la mañana, a las 8 de la mañana me levanto a las 7 y 7 y pico, a las 8, 8 y cuarto estoy en el club porque están los chicos que trabajan dentro del club y ya estoy ahí, me quedo ahí con ellos, tomamos mate y planificamos un poco todo. La alegría que tenemos de haber resuelto un poco todo esto que vos decías, yo antes hacía eso, cortaba el pasto, marcaba la cancha, hoy mi tarea es buscar recursos para solventar a personas que hagan ese trabajo y gracias a Dios lo logramos, así que lo que hago es dirigir. Por ejemplo, antes de venir hoy a la radio, nosotros ya tenemos la respuesta de la cancha grande, la chica marcada, las dos canchas, los vestuarios impecables, las planillas, los fútbol, los banderines, todo en su lugar, como para que mañana cuando vayamos a las 8 de la mañana, 8 y media, cada uno haga su pequeña tarea y a las 10 no tengamos que tener esos apurones que a veces nos agarra, que no sabemos dónde. Realmente estamos muy bien y después trabajar con respecto a dos o tres aspectos que tienen que ver con la atención al visitante, nosotros queremos que los baños nuestros sean lindos para que el que venga se sienta cómodo utilizándolo, queremos que no haya violencia en nuestras canchas, lo estamos logrando. Hace un par de años largo que Porteño no sale en ningún conflicto, al contrario, y lo que hacemos es, este año es el 75 aniversario de nuestro club, entonces nosotros nos propusimos ahora en este año a todos los clubes que van a Ensenada a hacerle un homenaje en función de nuestros 75 y buscar una persona de los clubes que van para hacerle un presente, digamos. Sí, lo estuvieron haciendo ya con gente de Grifas, si no se equivocó. Entonces la idea es esa, pero Porteño está institucionalmente bien, debemos decir con alegría de que no debemos un centavo en la liga, estamos al día en forma total, y bueno, eso es una gran satisfacción y tiene que ver con que institucionalmente nuestro club está bien, digamos, y que hay ayuda, hay aportes, y eso te permite tener tranquilidad y, digamos, tener alegría. En el caso particular mío, la alegría, porque en el caso de Víctor, Víctor arrancó con el Federal, el primer partido fue bancario y después al segundo ya entró adentro, y bueno, y hasta hoy hizo casi todo el Federal y jugó casi todos los partidos y uno lo ve que va asimilando lo que decía él, digamos, los aportes del técnico, el trabajo en conjunto, el grupo es el mismo, han ido superando un montón de cosas, y bueno, desde mi visión, por ejemplo, de dirigir y de ver el fútbol, bueno, en el caso particular me reflejo en Víctor y lo veo que está creciendo, al límite que hace un par de semanas atrás me dijo, pa, me hablaron de un club del interior, ¿vos qué decís? Así que el tipo ya se agrandó, pero la verdad que sí, contento por él, porque también es esto, no sé si a él le pasó, pero yo aparte de estar en Porteño, soy el presidente, entonces al hijo del presidente le cuesta más. Sí, eso te iba a decir, sobre todo para Víctor, si tiene como una mochila, es decir, bueno, le dicen el hijo de, en vez de decir Víctor Vásquez, y a muchos le debe pasar que si es el hijo de alguien, piensan que tiene alguna ventaja por sobre el resto de los demás, ¿a vos te pasa, te molesta eso o no tanto? Al principio sí, molestaba, pero ya con el paso del tiempo uno se va acostumbrando a que las críticas están, a que eso siempre va a estar, y bueno, agacha la cabeza y labura y entrena, y esa es la única manera para mí de poder acallar eso. ¿Palito y Carlos jugaban al fútbol en la liga? Yo jugué en Villa Montoro. ¿Palito? En Porteño. Yo jugué en Petirossi, en Porteño, fui selección de la liga con Santos Friorín, allá por la época de cuando Everton estaba acá en el Parque San Martín, y después jugué, jugué en Villa San Carlos, jugué en la liga del interior del país, en Río Negro, un año y moneda. Bien, les quería preguntar si, no sé, porque no vi jugar a Palito y a Carlos, pero si los hijos juegan más o menos en la misma posición y se han copiado algo de los padres, quizá usted también lo vieron en algún evento familiar jugando, pero, o nada que ver las posiciones. ¿Iván? Sí, sí, yo juego en una posición, digamos que casi la misma. Similar. Mi viejo, sí, jugaba de cinco, y yo también, soy un cinco más tirado enganche. No tanto... Más ofensivo. Sí, y sí, muchos dicen que tenemos características parecidas, por ejemplo, en la pegada que hoy en día yo lo miro en entrenamiento, cómo entrenan a los arqueros, cómo le pega la pelota y te das cuenta que sí, que es verdad. Saliste a él. Sí. Víctor, ¿ustedes jugaban en la misma posición o nada que ver? Y ahora, pues, sucedió algo muy curioso que yo empecé a jugar en una posición que es la de lateral izquierdo. Sí. Y que él también jugaba de lateral, pero en realidad mi posición natural es central. Aunque jugando de nuevo, cuando era más chico, y me fueron tirando para abajo y terminé en la cueva. Y también, creo que vos también jugaste. Yo jugué de cuatro o de tres, era eso, pica piedra tipo oreja. Sí. Enseguida lo sacamos. No, no, esto de perder y ganar, perder y ganar, pero viste una capacidad de recuperación. Bueno, eso me permitió jugar. Pero jugué en los dos laterales, después cuando ya de grande, allá por los 36 años, dejé de jugar en Porteño, jugaba de central. Muy bien, bueno, parecida la situación de ustedes. Sí, sí, sí. Llega un mensaje, el celular terminó en 4048, y dice, Hola, le queremos mandar un saludo a Carlos e Iván Cabrera, desde Romero. De parte de Mateo Cabrera, Nadia y Ana Laura, y Etelvina, su señora esposa. Los saludos también para ustedes, la familia que está escuchando el programa. Bueno, ahora, si quieren, les dejo mandar saludos y les responden. Les quiero hacer la última pregunta de cara al domingo. Van a tener la posibilidad de que sea un día libre. ¿Cómo lo piensan festejar? Teniendo en cuenta que, bueno, van a poder estar un poquito sin el fútbol. Empezamos por acá. Bueno, yo el domingo solamente, no es solamente festejar el Día del Padre, sino que también voy a bautizar a mi hijo, el más chiquito, en 7 meses. Así que, bueno, va a ser un festejo doble del bautismo y del Día del Padre, junto a todos mis hijos, la familia, así que vamos a hacer bastante. Bien, ¿él es hijo tuyo también? No. Vino con ustedes de visita. Muy bien. Bien, por allá, ¿cómo lo van a festejar ustedes? Nosotros estamos ahí, tenemos una parrilla muy característica en Ensenada, que es, hay una parrilla que está en el Parque Martín Rodríguez, la entrada por la 43, así que ahí estamos programando con el hermano mayor de Víctor y todo eso, vamos a ir a comer ahí al mediodía. Chicos. Y juntarnos un poco todos. Gracias a los cuatro, feliz día a los padres. No sé si ustedes, alguno de los dos son padres también. No. Ninguno de los dos, bueno. Quería Flor. Sí, manden saludos, aprovechen estos minutos. Bueno, en el caso nuestro, no sé, Víctor, vos querés. No, yo le quería mandar un saludo a la banda de Tropicana, a los pibes, a Joaquín, Fede, unos amigos. Gracias por escuchar. Y yo, en el caso particular, a todos los vecinos, socios, simpatizantes y amigos del club, los que son papás para el domingo, que la pasen lo mejor que se pueda, y a la gente del club de decirle que, bueno, de que hay todo un espíritu para redoblarla a la apuesta para que Porteño esté lo más grande posible, digamos, en lo alto y que el orgullo vuelva a resurgir y que se diga que somos hinchas de Porteño en Ensenada. Desde Romero, saludos. Bueno, saludos a la familia, a la gente del club que está laburando mucho y eso se nota. Y nada, esperar, regalarle un triunfo mañana para mi viejo y pasarla lo mejor posible el domingo. Muy bien. Carlos. Bueno, yo que todos los padres, no solamente de Romero, sino de todos los conocidos, que pasen un feliz día. Y como hablé el otro día con un chico, ya que está, lamentablemente no tiene el padre, y yo siempre le digo, hay muchos que están peleados con el padre, y le digo, no desaprovecha a tu viejo. No desaprovecha a tu viejo. Aprovechalo, disfruta, disfruta el día, porque el día de mañana cuando no lo tenga, te vas a acordar. Así que, bueno, feliz día para todos. Dale, gracias. Feliz día para ustedes y gracias por esta visita. No, gracias a vos, por favor. ¡Vamos!